Buenos días compas, y ya casi, bueno, no, buenas tardes compas, casi días porque son las 12.05 de la mañana o de la tarde ya, me levanté como desde las 9.10 por ahí, yo pensando, ah manches, descansé un chingo, me voy a despertar, y aparte dije, pues, sigo yo viendo especiales, aunque como les dije, nomás he comprado una cosa, pero sigo sigo viendo, sigo viendo, a ver que me puedo comprar, y nada, pues, a lo visto, nada, no he comprado ni más, y lo que terminó pasando, así, pues, lo que pasó fue que, según yo estaba despierto, de repente me acosté otra vez, llevé mi computadora, para empezar, llevé mi computadora a la sala para que se subiera el video, el vlog, luego me vine a acostar, cuando me acosté, me quedé dormido otra vez, calientito, no manches, viene a gusto acá, por eso cuando me paré me tuve que ponerle chamarra, porque es tan caliente que estaba, no manches, y, ajá, lo, lo más, lo más me acosté, y valió madre, me quedé dormido, me desperté ahorita, hace como una, una media hora, una hora, no sé, la neta, otro tiempo, y, pues, ahorita ya estoy prendiendo mi computadora, como pueden ver aquí, ya se están prendiendo, están conectadas la computadora al monitor, como ya saben, y me gusta, neta, me gusta un chingo esta pinche invención de aquí, que es la de los cables, de que cuando quieres conectar algo, o más bien desconectar algo, y que no se caiga tu cable del escritorio, y nomás lo desconectas, y lo dejas ahí, es que conecto el iPad, y lo dejo ahí, y no pasa nada, pues no se cae, y yo no tengo que andar buscando ahí en el piso, donde está el pinche cable, o así, pues, neta, me hace bien perra, este, se puede decir como lo tengo, y así, pues, nomás lo agarro el cable, lo conecto al iPad, me agarro el otro cable, lo conecto al teléfono, y todo listo, y aquí ya nomás lo dejo recargado aquí, y, pues, no se caen los cables ni madre, si están todos listos, y se, hasta elegante, se ve, nomás, en vez de tener un chingo de cables, o así, pues, por todas partes, o sea, pero, bueno, pues, nomás que decían eso, que pego en la compra, no sorprende, buenísima, no manches, y pinches, perros, como están chingando, pero ahora, pues, compadre, nos vemos al ratillo. No, no, gracias. No, no, gracias. No, no, gracias. Dale, nomás, el carro rápido, ya tienes todo listo, que pedo, le voy a estar mandando, que chingaste, provecho. Ayúdame, mami, chico. Me estoy ayudando, estoy supervisando, y ya están trayendo mi cama. Me estoy ayudando, a lo No, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ojalá lea los comentarios juntos, yo empezando con el de Isaías Rodríguez, me imagino, dice, el primero en verlo, compa. Muy bien. Jaime Ponce, ¿qué ya te vieron adaptado? No sé, no sé, eso tendrán que verlo después. Ricardo Costa López dice, repartándome, compa, después de un buen rato sin comentar. Saludos a D100 con instalación, chido, compa. Saludos a Ricardo Acosta. Santiago Pérez dice, buen video, compa, Carlos, saludos, ya esperamos la instalación del Magnum. Ahí viene, mañana video del Magnum. Nelson dice, chingonas las tomas en el Magnum, por eso es que usamos cardio, los bassets, para pasarla bien. Saludos, compa, saludos. Dice Miguel Ángel, cantas perro, compa. Saludos. Un rapeo. René Medrano dice, ¿qué onda compa, Carlos, deberías de hacer un video de cardio en tu casa? Y qué canción cantas. Estaba interesante. Le contesté aquí a Enrique U, que terminas de comentar, lo va a pasar ahorita. Es Wanna Be A Baller por Lil Troy. Si quieres saber, ve el comentario de Enrique, no lo vas a brincar y lo viste tú, que te toca, porque Saber dice que siempre le das sus comentarios. Mi... ¿Eh? Siempre dice que le das sus comentarios. Miguel Ángel García dice, compa, no leíste mi comentario del blog anterior. Pero aquí está. Compa, así ya es el video de qué canciones queremos que pongas en tu nuevo solido. Simón, en vez de que Tijuana te recibe bien, te recibe con pinches baches. Hashtag Carlos, ¿qué es la sorpresa? Hashtag mi compa nunca regalaba nada a sus compas. Hashtag peace, hashtag saludos, hashtag team TJ Carlos. A mí tampoco no es verdad. Oh, ese es el pasado. Sí, y ahorita es. Y ahorita es. Y aquí está el de este blog. Pero, compa, ya dinos que se escucha con madres ese magnum. Hashtag clave de sus amigas. Compa, te hubiera sido un bar y aquí todavía te abandonó. Exacto. Hashtag clave de su iPhone. Peace, saludos. Y hashtag team TJ Carlos. Sí, y como ya dije Miguel Ángel, siempre le hace sus comentarios. A Junior Rodríguez dice, buen video, compa Carlos. Me saqué de onda cuando miré el título del video. Dije, ¿qué pedo me saqué de onda? Ay, güey. Sí, me llegó el ansificón cuando estaba en el Halley y estaba desesperado por salir y llegar a mi casa para poder llegar y mirar el video a ver qué pasaba. Pero, qué señor, que no era lo que me imaginaba. Hashtag, sí, ahora yo ya desarmó. Como, Carlos, quería ver si me puedes decir qué serie de amp que tienes para los dos MVX. Creo que es el XP, creo que se llama algo así. No sé si me llame copión. No sé, quiero un sistema igualito al tuyo. Sí, ah, güey. No, 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 pues nada. Por eso compré ese sistema, por si lo querías. O así, pues todo accesible y todo igualito al que yo tengo. Y saludos a la clave, sí, ah, güey. Saludos. Saludos, güey. Jorge Ponce dice, chingón mi video, compa Carlos, aquí andamos dejando el like. Me hubiera hablado, compa, para andar cotorreando también, para que no anduviera solo. Te paso, Claudia, eh. Saludos, saludos. ¿Por qué? No sé, no te pases, claro, macho, que no mando unos. ¿Por qué te mando uno? Sí. Saludos a la clave, muy buen video y no te aguites porque Claudia se fue con sus amigas. Aquí estamos todos tus amigas y todos nosotros podemos comprar para comprarte una cámara. Yo te puedo ayudar, te puedo depositar en la cuenta de BuzzFargo. Tómalo como un reloj de Navidad. Gracias por compartirnos lo que haces cada día. Gracias y ya sabes que aquí estamos. Bendiciones. Por mi número de cuenta, nada, macho, no. Bueno, si quieres, ¿en cuál iba? No me dices. Ah, Jesús, que no, ya. ¿Qué entusias no vales? Si, compa, hubieras aprovechado una vez ya que estabas ahí para pedirle la cámara a Santa. Sí. Ah, pero es que él no estaba ahí, nada, no estaba yo. Chale, se te pasó. Saludos a Claudia. Bendiciones. Saludos. Pedro Vázquez dice saludos con Carlos. Solo quiero decir que aseguro que traes este tema de NBX, pero por lo que pienso que te sentirás muy orgulloso del gasto de que hiciste saludos desde Cortés. Alguna foto, Carlos. Ah, ese Carlos solo. No, todavía no es el sistema. Es más, todavía ni empiezo lo que era hacer realmente el sistema, pero bueno. Es copido, ¿eh? No. Fuiste a Víctor Velázquez. No. El compa ya tenía que no comentaba, pero ya sabes, siempre estamos pendientes en tus blogs y en el canal principal. Saludos, Víctor. Saludos a Víctor. Oye, el gastronito dice, ¿de qué onda, Carlos? Saludos. Saludos. Antonio, el compa, buen video y pues está muy bueno el trato de Navidad de la Claudia. Hashtag la Claudia, abandona el blog. Hashtag no es de Dios. Saludos, compa. Saludos. Y tenemos maldere y Rivera que dice, amigo, he estado muy ocupado por un proyecto y por eso no he podido comentar, pero cada vez que pueda lo haré. Ah, me tiene molestado. Nada, pero pues si no se puede, pues no se puede. Ya saben, no te voy a reclamar tampoco. Pero mientras que estés aquí al pendiente, ya sé que no pueden comentar tiempo, pero mientras que estés aquí al pendiente, ya sé que no pueden comentar tiempo, pero mientras que estés aquí al pendiente, pero bueno, no hay que nada, el último que está. Pero bueno, pues no pasa hasta aquí lo del fin de semana, les espérense de la clave, les espérense de su servidor, Carlos. Ay, chica. Y hasta el vlog de mañana. No, mañana, pues. Espero que se le haya empezado muy chingón. Y a trabajar mañana. Ya, vamos a entrar a diciembre. Espera a trabajar mañana, no me voy a ver. En la escuela. En la escuela, a trabajar. Y tengo una presentación a las 7 de la mañana, que no creo que esté seguro, pero seguro. No creo que esté preparado, pero bueno, pues. Ni pedo. Y fíjate, pues. Bye. Nada, pues, compas. Peace.